Solamente puedo pensar en conseguir un paquete de tarjetas esta noche. Es el tipo de jugador en el que realmente puedes construir una franquicia completa. Sofía, ¿aceptarías estas cartas? Sí. Sofía es una farsante. Ella ni siquiera tiene su tarjeta de novato. Ay, Dios. Carmen. ¿Aceptarías estas cartas? No estoy segura de quién se deslizará a cuarta base esta noche, pero sé que tendré un paquete de cartas cuando todo termine. Esta siguiente decisión va a ser difícil. ¿Para qué voy a mentir? Mejor me quedo con T.O.P.S. 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 Si. Si. Señor.